He escrito esta letra para que sepas que lo que tú sufres y sientes, muchos también lo sufrimos Estoy a tu lado cuando te sientes solo Amo esta vida de kinky, me críe flotando en paqui Buceo entre ron y whisky, viviendo mi Nagasaki Entre ratas como Mickey, esquivo cual salte en punky Nada me fue fácil, a mi poco me ha salido gratis Duro como un pugil entre guardias ni hice ágil Mil veces me sentí imbécil, perdido, triste, muy frágil La vida me hizo así, lucho por ser feliz y nunca desistir Pude no encontrar salida, pero seguí la partida Aprendí de las caídas, de las peleas y movidas Mil experiencias vividas, mil amistades perdidas Lo cierto que en estos días para el joven nada es fácil Y nunca seré docil, amo ser libre y versátil Quiero volar alto y lejos solo con papel y lápiz Volver a sonreír, luchar y creer en mí como cuando nací Voy a luchar y a superar mis angustias por fin Voy a luchar y a superar todo lo que temí Pongo la mente en blanco y siento que me evado Mis errores me hacen fuerte a contracorriente nado Criado en Madrid City, de la calle un soldado A ella le debo todo, mil cosas me ha enseñado Quiero explicarte con esto que la música es mi vida Que me desvivo por ella pues da alegría a mis días Que cuando sufro y flaqueo ella es tal cual fiel amiga Y que cuando ella me falla se me esfuma la energía Ella es mi A y mi Z, mi alfa y mi omega La que lucha conmigo cuando todo me golpea En las buenas, las malas, en risas y peleas En las noches frías de invierno cuando el hielo me congela Gracias a ella prospero, gracias a ella respiro Gracias a ella las desgracias se me esfuman cual suspiro Seguiré en la batalla, yo nunca me retiro Resurgiendo cual fénix aunque todo esté perdido Voy a luchar y a superar mis angustias por fin Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar mis angustias por fin Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí Voy a luchar y a superar todo lo que temí